... Nos encontramos aquí en el Nido, este núcleo de innovación y desarrollo de oportunidades que gracias a lo que fue el Plan Nacional de Hábitat ya es un hecho en Maipú y bueno, contento de la obra, contento de estas posibilidades que se brindan para nuestro pueblo que realmente son más que positivas. Estamos en cierta forma en la parte final, ya terminando con los detalles, realmente agradecer a todo el equipo municipal, realmente los empleados que están haciendo que esto quede de la mejor manera. Por ahí un poquito mejor les puede explicar la arquitecta de qué se trata de este proyecto, de todo el trabajo que se viene realizando. Bueno, mi nombre es María Cecilia Bailac, soy arquitecta en la municipalidad y bueno, venimos muy bien con el avance de obra, el jueves se va a inaugurar este gran edificio que la verdad que lo va a poder disfrutar todo el pueblo. Hay todo tipo de talleres que justamente con Cultura venimos trabajando eso y bueno, viene muy bien la obra y llegamos para el jueves. Bueno, desde Cultura vamos a utilizar el Nido en estas cinco salas que por suerte tenemos, una sala más que importante que es el Zoom, donde se van a dictar todos los talleres de lo que es danza, danza que por suerte aquí en la comunidad tenemos, como folclore, como árabe, como tango y distintos tipos de danza donde la gente disfruta. Actualmente en algunos barrios, en el Centro Cultural, por ahí sin un espacio fijo y en este caso se va a poder desarrollar todo de la mejor manera y con todo el equipamiento aquí dentro del Nido. Contando con un salón también, donde bueno, vamos a comenzar a dictar el taller de costura que ya está en funcionamiento desde hace unos meses, que se realiza en el Barriñón. Tenemos esta sala en la cual estamos situados, que es una hermosa sala que va a ser de ensayo, de estudio, una sala de música totalmente equipada, se ha hecho una gran inversión, una compra que bueno, la gente realmente va a tener que cuidar, que hacerse dueño de todas estas cosas porque bueno, son para la gente del barrio. Contamos con una cocina amplia, ustedes después la van a poder ver, donde vamos a tener la posibilidad de dictar distintos talleres, vamos a tener la posibilidad de que se dicten cursos de manipulación de alimento y bueno, un poco eso, que la gente se haga dueña de este edificio porque bueno, es para eso, es para la gente del barrio y para que todos podamos disfrutar de este Nido. Desde lo constructivo, lo que te puedo decir es que cada taller se pensó justamente para responder esa solicitación. Tenemos por ejemplo este que es el taller de música, que tiene paneles acústicos, también todo lo que es los muros están justamente aislados, también el techo tiene aislación, lo que es la carpintería tiene doble vidriado con cámara de aire y después lo que es taller de danza, por ejemplo, tiene piso flotante para que se puedan dictar mejor todo lo que son las clases de danza, de folclore y bueno, y cada taller justamente fue pensado de esta manera, respondiendo a cada una de las necesidades. Bueno, invitar a todos los vecinos que nos quieran acompañar, la gente de la comunidad, como dijimos, este edificio está pensado para toda la gente de Maipú y de la zona, que se hagan dueños y bueno, nos acompañen también en lo que es la inauguración que va a ser este jueves a partir de las 11 de la mañana, donde vamos a tener la visita de los directivos de Nación, de Hábitat, que nos van a estar acompañando en esta inauguración tan importante y bueno, simplemente agradecer las gestiones de nuestro intendente, Matías Rapalini, que fue quien trajo este proyecto tan ambicioso para Maipú, porque bueno, no solamente es el nido, sino que a través de este plan de Hábitat han venido cordones cunetas, ha venido asfalto, iluminaria y tantas otras cosas. Nosotros por ahí desde Cultura valoramos este nido, porque bueno, nos sirve muchísimo para nuestros talleres y para desarrollar la actividad, pero como ciudadano y como habitante de Maipú, festejamos este proyecto que trajo Matías hace un tiempo. Estamos acá recorriendo el edificio del nido, pronto a inaugurar este día jueves. El nido es un núcleo de innovación y desarrollo de oportunidades, abierto a toda la población, no solo del barrio Unión, sino a toda la población de Maipú, Santo Domingo y Las Armas. Se van a dictar distintos talleres, ya sea taller de costura, taller de mantenimiento de hogares, taller de cocina, taller de artes plásticas y demás. Así que bueno, este jueves a las 11 de la mañana esperamos a todos. Si bien es un trabajo arduo que venimos haciendo no solo durante este año, sino también el año pasado, bueno, ya estamos concretando la fecha de inauguración. La verdad que estamos muy felices por lo que hemos podido lograr como equipo desde el municipio. Este día jueves, como recién mencioné, en el acto inaugural, nos va a estar acompañando el Intendente Municipal con todo su gabinete. Nos va a estar visitando también referentes de Nación, la subsecretaria de Hábitat y Vivienda, instituciones locales, integrantes de los distintos talleres que estamos realizando. Y aprovechamos la ocasión para invitar a toda la población que nos acompañen, que es un espacio pensado para ellos y para que ellos los puedan disfrutar y desarrollar las actividades y talleres de su interés.